Hola que tal amigos como estan? Ya tiene un ratito que nos vemos pero venimos rapido con un nuevo video Si, hoy vamos a contarles la historia de Que Imposible Posible es una serie de televisión de comedia y aventura de acción creada por Bob Snatcher y Matt McCartley Transmitida desde el 7 de junio del 2002 hasta el 14 de septiembre del 2007 El programa gira alrededor de Que Imposible, un adolescente que combate el crimen de una forma regular Mientras que debe enfrentarse a los problemas cotidianos comúnmente asociados con la adolescencia Inspirada por la escasez de series animadas dirigidas por mujeres en su momento Algunos episodios se basan en las experiencias de los propios creadores en la escuela secundaria Combinando elementos de acción, aventura, drama, romance, comedia para atraer a chicos y a chicas Parodiando las películas como de James Bond desarrollando la trama de diálogos de un estilo cómico y directo Desafiando las bajas expectativas la serie se estrenó con aclamación de la crítica gracias a su humor juvenil, escritura y animación El estreno de Que Imposible fue el más visto de cualquier serie original de Disney Channel en su momento Originalmente cancelada al final de su tercera temporada en el 2006 Pero Disney Channel sin precedentes ordenó una cuarta temporada para darle continuidad y finalización a esta historia Durante cuatro temporadas de 87 episodios el programa es considerado uno de los más exitosos Que se mantuvo como una de las series más largas hasta el momento que fue superado por Phineas y Ferden en el 2013 El éxito de la serie generó dos películas de televisión basadas en la misma serie de Que Imposible Que Imposible a Skitch in the Time en el 2013 La primera película animada de Disney Channel original Y la secuela que era Que Imposible 6 para tanto del 2005 Así es, una serie también de videojuegos En el 2019 se estrenó Que Imposible, una película original de Disney Channel Basada en Live Action Y ustedes amigos conocían esta historia de Que Imposible Que Imposible es una de las grandes series que no debemos olvidar Ya saben que si les gusta este contenido pueden suscribirse al canal Mi nombre es Marco Medelay Y ya estamos viendo el siguiente video Adiós